La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Alábalo, alábalo que vive, Jesús e Eucaristía. Alábalo, alábalo que vive, Jesús e Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor, esté con todos ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, pidamos a Dios en esta Eucaristía por nuestras intenciones, por ustedes y sus intenciones, quienes nos acompañan a través de Radio Natividad. Pedimos por la salud de todos los enfermos, de manera especial a aquellos que nos acompañan a esta hora, para que Dios les conceda abundante fortaleza, salud corporal y espiritual. También por la salud del Cardenal Jorge Urosa Sabino. También por la salud de Monseñor Mario Moronta, del Prefítero Víctor Quintero, del Padre Roger Cáceres, por la salud de Marisela Obando y de Ana María Ortega Mendoza. También pedimos a Dios le conceda la paz, el descanso eterno a nuestros hermanos difuntos. El Padre Stephen Harney, Iraima Molina, Miguel Ángel Soto Montiel, Jorge Antonio Nieto González, Francisco Ramírez Salcedo, Josefa Amparo García, María del Carmen Labrador, Isidoro Ramírez, Pablo Emilio Chacón. Pedimos a Dios que a estos hermanos nuestros les conceda el perdón de sus pecados y la alegría del cielo. Pedimos por las vocaciones sacerdotales y religiosas, pedimos por nuestros hermanos que han sido ordenados sacerdotes, el sábado pasado, el Padre Carlos Carvajal, el diácono Jonathan Parra, para que Dios les ilumine. Y también pedimos por el diácono Jean Carlos Yepes que se prepara espiritualmente para su ordenación presbiteral el próximo sábado, que Dios le ilumine al ministerio pastoral al que le ha llamado. Hermanos, y para celebrar dignamente estos sagrados misterios, reconozcamos nuestros pecados, pidamos perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros. Perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad, ten piedad de nosotros. Señor, ten piedad de nosotros. Ten piedad de nosotros. Oremos. Dios misericordioso de quien procede todo lo bueno, inflámanos con tu amor y acércanos más a ti, a fin de que podamos crecer en tu gracia y perseveremos en ella. Por nuestro Señor Jesucristo tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, por lo que se refiere al tiempo y a las circunstancias de la venida del Señor, no necesitan que les escribamos nada, puesto que ustedes saben perfectamente que el día del Señor llegará como un ladrón en la noche. Cuando la gente esté diciendo qué paz y qué seguridad tenemos, de repente vendrá sobre ellos la catástrofe, como de repente le vienen a la mujer encinta los dolores de parto y no podrán escapar. Pero a ustedes, hermanos, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y las tinieblas. Por tanto, no vivamos dormidos como los malos. Antes bien, mantengámonos despiertos y vivamos sobriamente, porque Dios no nos ha destinado al castigo eterno, sino a obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él murió por nosotros para que cuando Él vuelva, ya sea que estemos vivos o hayamos muerto, vivamos siempre con Él. Por eso, anímense mutuamente y ayúdense unos a otros a seguir progresando, como de hecho ya lo hacen. Palabra de Dios. Te alabamos, bendito. El Señor es mi luz y mi salvación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida. ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es mi luz y mi salvación. Lo único que pido, lo único que busco, es vivir en la casa del Señor toda mi vida, para disfrutar las bondades del Señor y estar continuamente en su presencia. El Señor es mi luz y mi salvación. La bondad del Señor espero ver en esta misma vida. Ármate de valor y fortaleza y en el Señor confía. El Señor es mi luz y mi salvación. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. El Señor esté con ustedes. Con tu Espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Soy aquí, Señor. En aquel tiempo Jesús fue a Cafarnaún, ciudad de Galilea, y los sábados enseñaba a la gente. Todos estaban asombrados de sus enseñanzas porque hablaba con autoridad. Había en la sinagoga un hombre que tenía un demonio inmundo y se puso a gritar muy fuerte, déjanos, ¿por qué te metes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido a destruirnos? Sé que tú eres el Santo de Dios. Pero Jesús le ordenó, cállate y sal de ese hombre. Entonces el demonio tiró al hombre por tierra, en medio de la gente, y salió de él sin hacerle daño. Todos se espantaron y se decían unos a otros. ¿Qué tendrá su palabra? ¿Por qué da órdenes con autoridad y fuerza a los espíritus inmundos y estos salen? Y su fama se extendió por todos los lugares de la región. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesucristo. Queridos hermanos, el Evangelio hoy nos permite ver la autoridad de Jesús. Dos hechos importantes asombran en el Evangelio. La autoridad de Jesús y el poder de Dios con el cual pudo liberar aquel hombre que estaba poseído por un demonio inmundo. Jesús habla con autoridad. Jesús anuncia el reino de Dios con autoridad. Y es una muestra de la presencia de Dios. Es el reflejo de la presencia de Dios en Capernaum. Y podríamos decir donde también permitimos que Jesús anuncie su Evangelio. Y donde permitimos que Jesús pueda también manifestar la gracia de Dios con todo su poder. Ese signo del poder de Dios presente en Jesús para liberar, nos permite observar también que el hombre hoy también, como en ese momento, puede ser esclavo del pecado, puede ser esclavo de la maldad, puede ser esclavo de la tristeza, puede ser esclavo porque está lejos de Dios. Y para conseguir esa libertad plena, para alcanzar esa libertad, es necesario permitir que Dios con su poder y con su autoridad pueda liberarnos. Una autoridad que no es como la de este tiempo, la de cualquiera que piensa que tiene el poder para amenazar, para amedrentar, para hacer daño a otra persona, sino que es el poder para servir. Es la autoridad para hacer el bien a la otra persona, para hacer el bien al prójimo. Nos enseña a nosotros también como si aceptamos la gracia de Dios en nuestro corazón, estamos llamados a ejercer también esa misma autoridad de Dios para anunciar el Evangelio. Y el Evangelio no es el que oprime, el que daña, el que maltrata, sino que es el que sana, el que libera y el que consuela, como aquel hombre alcanzó ser liberado y consolado por Dios, el que hemos escuchado en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 4, versículos 31 al 37. Pues todos quedaban asombrados, dice el Evangelio, todos se espantaron y se decían unos a otros que tendrá su palabra. La palabra de Jesús tenía la autoridad de Dios, la palabra de Jesús cumplía la voluntad de Dios, y esa palabra tenía también como principio hacer el bien a la otra persona, que son orientaciones que para nosotros también deben ayudarnos a vivir nuestra vida cristiana. Como también San Pablo, en la primera lectura, nos invita a que estemos preparados para recibir ese poder de Dios, esa gracia de Dios, esa gracia de Dios para ser liberados. Le dice a los tesalonicenses, no necesitan que les escribamos nada sobre la venida del Señor, porque ustedes ya saben que llegará en cualquier momento, que llegará en el momento en el que menos lo estemos esperando. Por eso hoy, para la reflexión personal, debemos preguntarnos si estamos preparados para la venida del Señor, si estamos preparados para recibir y vivir la acción del poder de Dios en nuestra vida, ese poder que ejerció sobre aquel hombre que estaba esclavo del pecado y que lo liberó. Hoy, estamos preparados para que Dios nos libere y para permanecer libres. Y hablamos de esa libertad espiritual, esa libertad que nos permite dar testimonio de la presencia de Dios en nosotros, esa libertad que nos da la fortaleza y la valentía para no permitir que el pecado esté en nuestro corazón. Por eso ustedes, dice San Pablo, ese día no los tomará por sorpresa como un ladrón, porque ustedes no viven en tinieblas, sino que son hijos de la luz y del día, no de la noche y de las tinieblas. Pues, queridos hermanos, si somos hijos de la luz, si por el bautismo hemos sido convertidos en hijos de la luz, permanezcamos despiertos, en vigilia, atentos a ese poder de Dios que es su palabra, que nos sana y que nos libera. Pidamos a Dios que la gracia de su Santo Espíritu, la gracia de su Espíritu Santo nos permita vivir la palabra de Jesús, que tiene poder para liberarnos y para fortalecernos en medio de las adversidades. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Hermanos, presentemos a Dios nuestras súplicas, pidamosle por el Santo Padre, el Papa Francisco, por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Encomendamos de manera especial a nuestro hermano diácono, Giancarlos Yepes, que se prepara para su ordenación presbiteral el próximo sábado. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Pidamos a Dios por la paz en el mundo, por las naciones que viven en conflicto, para que su paz transforme nuestros corazones y nos permita dar testimonio de ello. Roguemos al Señor. Pidamos por todos los enfermos, para que Dios les conceda la salud corporal y espiritual, por todos los médicos, enfermeros, enfermeras, para que Dios les asista en su trabajo. Roguemos al Señor. Pidamos por todos nosotros, para que iluminados por la gracia de Dios, nos dejemos liberar por el poder de su palabra y seamos testigos de su amor y de su misericordia. Roguemos al Señor. Por el eterno descanso de los fieles difuntos, de manera especial a aquellos que hemos encomendado en esta Eucaristía, que Dios les conceda el perdón y la paz. Roguemos al Señor. Roguemos al Señor. Dios Padre Santo, escucha nuestras súplicas que te presentamos por intercesión de tu Hijo Jesucristo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. Maná, pan vivo bajado del cielo, Maná, perfecta ofrenda de amor. Maná, perfecta ofrenda de amor. Es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Es Jesús el pan vivo, el pan que el Padre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Maná, pan vivo bajado del cielo, Maná, perfecta ofrenda de amor. Hoy el Maná es Jesucristo, su cuerpo y sangre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Hoy el Maná es Jesucristo, su cuerpo y sangre nos dio, solo a Él nuestra eterna adoración. Solo a Él nuestra eterna adoración. Oren, hermanos, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. y el Señor reciba en tus manos que es el Espíritu para los hombres de tu nombre para el Espíritu y de todas nuestras vidas acepta Señor los dones que te presentamos y realiza en nosotros con el poder de tu Espíritu la obra redentora que se actualiza en esta Eucaristía por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor demos gracias al Señor nuestro Dios te damos gracias Padre de bondad y te glorificamos Señor Dios del universo porque no cesas de convocar a hombres de toda raza y cultura por medio del Evangelio de tu Hijo y los reúnes en un solo cuerpo que es la Iglesia esta Iglesia vivificada por tu Espíritu resplandece como signo de la unidad de todos los hombres da testimonio de tu amor en el mundo y abre a todos las puertas de la esperanza de esta forma se convierte en un signo de fidelidad a la Alianza que ha señado con nosotros para siempre por ello Señor te enaltece en el cielo y la tierra y también nosotros unidos a toda la Iglesia proclamamos el himno de tu gloria santo 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 es el Señor Dios del universo llenos están el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en nombre del Señor oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana oh sana en el cielo oh te glorificamos Padre Santo porque estás siempre con nosotros en el camino de la vida sobre todo cuando Cristo tu Hijo nos congrega para el banquete pascual de su amor como hizo en otro tiempo con los discípulos de Maús Él nos explica las escrituras y parte para nosotros el pan te rogamos pues Padre Todopoderoso que envíes tu espíritu sobre este pan y este vino de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo Hijo tuyo y Señor nuestro Él mismo la víspera de su pasión mientras estaba a la mesa con sus discípulos tomó pan te dio gracias lo partió y se lo dio diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo tomó el cáliz lleno de vino te dio gracias con la plegaria de bendición y lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque este es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el misterio de la fe anunciamos tu muerte proclamamos tu resurrección ven señor jesús por eso padre de bondad celebramos ahora el memorial de nuestra reconciliación y proclamamos la obra de tu amor cristo tu hijo a través del sufrimiento y de la muerte en cruz ha resucitado a la vida nueva y ha sido glorificado a tu derecha dirige tu mirada padre santo sobre esta ofrenda es jesucristo que se ofrece con su cuerpo y con su sangre y por este sacrificio nos abre el camino hacia ti señor padre de misericordia derrama sobre nosotros el espíritu del amor el espíritu de tu hijo haz que nuestra iglesia de san cristóbal se renueve constantemente a la luz del evangelio y encuentre siempre nuevos impulsos de vida consolida los vínculos de unidad entre los laicos y los pastores de tu iglesia entre nuestro obispo mario moronta y sus presbíteros y diáconos entre todos los obispos y el papa francisco que la iglesia sea en medio de nuestro mundo dividido por las guerras y discordias instrumento de unidad de concordia y de paz acuérdate también padre de nuestros hermanos que murieron en la paz de cristo y de todos los demás difuntos cuya fe solo tú conociste admítelos a contemplar la luz de tu rostro y llévalos a la plenitud de la vida en la resurrección y cuando termine nuestra peregrinación por este mundo recibenos también a nosotros en tu reino donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria en comunión con la virgen maría madre de dios san jose su esposo los apóstoles y los mártires y todos los santos te invocamos padre y te glorificamos por cristo señor nuestro por cristo con él y en él a ti dios padre omnipotente en la unidad del espíritu santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos amén fieles a la recomendación del salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a decir padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal líbranos de todos los males señor y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro salvador jesucristo señor jesucristo que dijiste a tus apóstoles de la paz les dejo mi paz les doy no tengas en cuenta nuestros pecados sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad tú que vives y reinas por los siglos de los siglos la paz del señor esté siempre con ustedes cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo ten piedad cordero de dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz este es el cordero de dios que quita el pecado del mundo dichosos los invitados a la cena del señor señor no soy digno de que entres en mi casa pero una palabra tuya bastará para sanar no soy digno Amén. 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 Yo soy tu Dios el que por siempre te ha esperado, si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor, si me das tu corazón. Yo soy el pan de vida que ha bajado del cielo, soy el alfa y la omega, el principio y el final, yo soy la luz, soy la verdad, soy el camino, soy tu paz, siendo eso y mucho más, por ti soy mendigo. Mira que estoy a la puerta de tu corazón, como un mendigo esperando a que escuches mi voz. Yo soy tu Dios el que por siempre te ha esperado, si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor, si me das tu corazón, yo soy tu Dios el que por ti la vida he dado, yo soy tu Dios el que por siempre te ha esperado, si me abres entraré y te daré vida abundante, ya no habrá dolor, si me das tu corazón. Oremos. Te rogamos Señor que este sacramento con que nos has alimentado nos haga crecer en tu amor y nos impulse a servirte en nuestros prójimos. Por Jesucristo nuestro Señor, amén. Pedimos a la Virgen María, la Madre de Dios, por todas nuestras intenciones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes. Amén. Podemos ir en paz. Demos gracias, Padre. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Vive Jesús, el Señor. Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega en torno a una mesa con tus amigos, para que fuesen una comunidad de amor. Radio Natividad transmitió la celebración de la Santa Eucaristía, desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén.